Las consecuencias y quejas por la borrasca filomena y por las bajas temperaturas de las últimas jornadas han seguido dándose en alguno de los municipios de Calamocha, como en el caso de Luco de Giloca, donde este martes una vecina seguía esperando la llegada de sal a una calle que estaba con bastantes placas de hielo y que impedía que pudiera realizar sus actividades laborales. Ayer llamé al ayuntamiento, ayer lunes, y me dijeron que vendrían a quitar un poco de hielo o a echar sal. Al día de hoy, martes, he vuelto a llamar porque aquí no ha venido nadie y me dicen que no había ninguna incidencia en Luco de Giloca. Digo, ¿cómo que no? Si ayer llamé. Y hemos llamado como cuatro o cinco veces y ¿sabes qué me dice un operario del ayuntamiento? Me dice que lo quité yo a punta de pala, que son 11 barrios y los medios son los que hay. Ante esta queja, el alcalde de Luco de Giloca quiso recordar la situación excepcional que se había dado, donde toda previsión ha sido poca y la colaboración de los vecinos ha sido vital. En una situación excepcional como esta, ante un antítico como el que hemos tenido, cualquier previsión es poca. Siempre hemos intentado subsanarlo, los vecinos con su trabajo ingenio, hemos limpiado y yo no he sido menos. Entre ellos me he dedicado a limpiar con el tractor y la pala esta calle, todo lo que he considerado y mi tiempo me ha dado de sí. La existencia de las grandes placas de hielo en la calle de la queja de esta vecina se sumaba a una rotura de una tubería, según las declaraciones de la afectada. El problema es que esta calle está totalmente congelada por culpa del ayuntamiento, porque hubo un daño en los depósitos del agua y estuvo dos días en una tubería rota, viernes y sábado, y vinieron sábado por la tarde a arreglarla y el problema es que todo el agua que corrió el sábado por la noche se congeló. Y lo que yo reivindico es que es una vergüenza el ayuntamiento de Caramocha, solo se preocupa de Caramocha y Aluco. A esta situación se dio respuesta a la mayor brevedad posible, pero de momento no se puede solventar con toda garantía esa incidencia. Pues bueno, en un tiempo casi récord se dio con la avería, lo que pasa que ahora no se puede trabajar sobre ella, está en un sitio muy delicado. En base a esa supuesta situación de olvido por parte del ayuntamiento de Caramocha, uno de sus barrios, el alcalde pedáneo, aclaraba que han estado en permanente contacto con él. Sepan que el ayuntamiento de Caramocha en todo momento ha estado pendiente de sus barrios, ha estado en contacto conmigo, con todos los concejales y todos los alcaldes pedáneos, y no solo con los alcaldes pedáneos, también con otros municipios, poniendo a disposición de todos los vecinos un sitio donde cargar sal frente a la ITV de Caramocha, con lo cual cualquier pedecino puede ir y limpiar su calle y echar sal para que se vaya el hielo. En estos días, tras el temporal de nieve y de bajas temperaturas, se pide desde las administraciones precaución, comprensión y colaboración por parte de vecinos y vecinas.